La contaminación ambiental es uno de los principales males que aqueja nuestra ciudad. Desde contaminación atmosférica, de residuos sólidos y marinos, hasta la contaminación acústica. Esa es la realidad que tiene que vivir muchos de los pueblos jóvenes y asentamientos humanos de nuestra ciudad. En la Esperanza Baja ocurre esta problemática a diario. Por ello, el secretario general denunció al área de gestión ambiental de la comuna provincial, ya que no ven un trabajo inmediato. En donde yo dejé la copia, y enviamos en el mes de mayo, sobre la erradicación de ese basurado que ustedes ya tienen conocimiento. Sigo igual, es una pena. El presidente, ayer hemos conversado del área de medio ambiente, ha manifestado que la próxima semana van a relanzar ese programa en los barrios de innovación de limpieza en toda la zona norte, incluido su sol. Para mí sería una cosa bien saludable, porque es lamentable que ahora los niños, con este calor, en mi pueblo, ya estén ocasionando enfermedades de alergia. Y eso yo lo he dicho ya al señor gerente. No sé, solamente que él se pronunció diciendo que tenemos que llevar el documento a la fiscalía, de ambiente, cosas parecidas, como lavarnos las manos. Con respecto a las diferentes propuestas de campaña para la recolección de basura por parte de la Municipalidad Provincial del Santa, el secretario general de Esperanza Baja manifestó que son promesas engañan muchachos. A esta problemática se le suma que hasta el momento la obra de pistas y veredas del pueblo joven continúa paralizada, generando el caos en esta zona. Yo como secretario general de la Primavera hemos venido apoyando a los hermanos de la Esperanza Baja. Es una pena, es un lamento total y también denunciar públicamente. Es como esta empresa fraudulenta ha venido engañando a mis hermanos de la Esperanza Baja. Y lamentable que no pueden pasar ni los recolectores de basura ahora por ahí y todos se la arruman en el dicho lugar donde yo les acabo de mencionar. Han dejado las veredas a un metro de altura, como una maldad, para que el día de hoy los niños sigan sufriendo todo esto, que no puede entrar un tachi.